Son los mineros artesanales de Portobelo. Este lunes lo pasaron así, sentados sin trabajo. Y es que las minas donde llevaban toda una vida laborando, tras la declaratoria de estado de excepción en el vecino cantón Saruma, se han cerrado. Está paralizado todo el trabajo minero aquí en Portobelo. Están preocupados. Les han dicho que el cierre de 47 actividades mineras durará dos meses. Mientras se estudia el suelo y se investigan cuáles de ellas han tenido que ver con la situación actual que Saruma enfrenta. Se haga la investigación, pero mina por mina, no de todas a la vez la aparienciación. El inicio de semana en la ciudad patrimonial tampoco fue bueno. Negocios al borde de la quiebra y cada día más casas en venta. Es el nuevo escenario en la mayoría de barrios del casco comercial de Saruma. Gente que quiere invertir en Saruma lo dudo, ya no. La razón, el temor. Pues mientras hablábamos con Lorena, unas cuadras más allá, donde las calles incluso están cerradas al tránsito vehicular. Nuevo material de la infraestructura de la Escuela La Inmaculada se desprendió. Ahí ya se reportó hace semanas atrás en la presencia de una galería. Y lo mismo está ocurriendo en la calle Colón. En las viviendas de este sector durante el fin de semana se registraron nuevos asentamientos que advierten de la existencia de otra galería minera. Justamente que yo me encontraba por el mercado central, se escucharon detonaciones el día sábado en la noche. Este martes se reunirá en el municipio de Saruma el comité interinstitucional que será el encargado de ejecutar las medidas de control durante el estado de excepción decretado por el presidente de la república. Este comité dirigirá también el plan de remediación que se aplicará en este cantón afectado por la minería. Con imágenes de Rodolfo Soto, Luisa María Heredia, 24 Horas.